Bueno, si quieres comienza, dale. Let's go. Espérate, espérate, porque esto lo voy a tener que cortarlo con el programa de evaluación. Ahora, tres, dos, uno. Bueno, pues ya estoy aquí y no sé por qué he dicho eso. Bueno, te voy a dar un saludo. Bueno, que ya estoy aquí. Y aquí está mi papá gallo. Y Demol le tiene envidia. Lo hemos conseguido en plan... ¡Qué envidia! ¿Veis? Esa selva de allí. Pues de esa selva de allí, o sea, estaba viniendo yo para la casa y le he dicho ¿Te gustan las estas? Las semillas. Y veo semillas y me ha mando. Claro que sí, claro que sí. Han salido corazones. Y lo que mal es como me sigue, en plan... Miraldo, miraldo. Va como volando. Es muy listo. Sígueme, papá gallo, sígueme. Hola, se ha atrevido por lado. Mirad mi papá gallo. No sé, vamos a traer un oso polar, pero Demol se lo cargó. Bueno, resulta que yo estaba hablando con el oso, teníamos una conversación de oso. Y el oso se molestó conmigo, pues. Bueno, pues hasta aquí nuestro papá gallo. Vamos a llevárnoslo a casa. No sé si no nos lo maten o algo. Y pues, como veis, está Demol ahí construyendo en su santuario de animales. No sé qué vas a hacer con los animales ahí. Y aquí está nuestra plantación de melones y cosas raras. Que allí, al final de esa colina, vaya, pues encontramos calabazas en la episodio anterior. No sé si lo grabé. Bueno, no lo grabémos porque estaba grabando a Demol y Demol no estaba cerca de mí. Él estaba crafteando las armaduras que hayamos puestas. Y pues eso. Que aquí vamos a dejar ahora mismo una... Que ahorita le voy a poner agua ahí a... ¿Qué es esto? Mira, está volando, está volando. Sí, sí. Él está debajo de ti, él está debajo de ti. Está exactamente donde estoy yo. Me tengo que alejarme. En plan... ¿Puedes hacer...? Como para que se haga TP. Pero es que no se hace TP. ¿Qué es eso? Que se haga teletransporte. Que se haga teletransporte. Ah, no, mira, sube suelo, ¿verdad? Ah, no, mira, sube suelo, ¿verdad? En plan, por el agua. Pero que no sé si se haga agua. Sí, sí, sí. No, no. ¿Anti subió? ¿Anti subió? Sí, sí, yo sé. Ven, entra. Entra. Aquí te voy a poner para para yo. Tenemos que hacer la casa más grande. Tenemos que hacer la casa más grande. ¿Tienes otro balde? ¿Otro qué? ¿Otro balde? ¿Queda el tuyo, no? Queda el tuyo. Ven para aquí, ven para aquí. Para para yo, hombre. ¿Qué tuntito que eres? Entra, entra para dentro del agua, hombre. Qué pesado que eres. Ah, te voy a tener que empujar, ¿eh? Al final, no quiero, pero te voy a tener que... Bueno, y se tira conmigo. Venga, papagallo. Sube, hombre. Bueno, pues... Aquí con la tuntria del papagallo. Hasta mañana. Ah, me voy a poner a mirar la ventana, como. Que no quiero que venga. Sí, en plan, estoy enfado con él. Y vendrá. Y vendrá. Está bien, hermano. Joder, que subas ya. Me cago en todo. Sí, que subí antes sin problema. ¿Para qué lo he bajado? ¿Dónde está ahora? Me cago en todo. Pero lo que puedes hacer es que... Es que hagas un segundo piso, brother. Y que suba por la ventana. No hemos matado a Slimes. Oh, claro. Espérate, ven para acá, ven para acá. ¿Lo mataron? No, se está ahí, sentado. Ah, ok, ok. Me sentaste. Me dijisteis que lo han matado a Slimes y yo, verga. ¿Lo han matado? Que no hemos matado a Slimes. Si hubiéramos matado a Slimes, pues podría tener cuerdas. No me jodas. No me jodas. Demon. Soy un pirata, tío. Soy un pirata, tío. Se me ha puesto en el hombro. Luego, como mola. Ahora como mola abajo. Se ha quitado, se ha quitado. Se está ahogando, se está ahogando. Cago en diez. He ido como a cogerlo, ¿sabes? He ido como a cogerlo. Vale, ¿sabes qué voy a hacer? Espérate, espérate. Vamos a dormir, vamos a dormir. Vamos a dormir. Necesito terminar ese bomb. Ven aquí. Ven aquí, tontito. Y me lo subo. Y ahora voy a subir al este, el tope del techo. Y ahora talo así y lo tapo de nuevo. Esto es. Bueno pajarito, te ha llevado la... Lo mejor es que se ha acabado arriba, tío. Lo mejor es que se ha acabado arriba, tío. Es un espíritu libre. ¿Dónde está, tío? Se ha quedado arriba, así. Pájaro. Aquí estás. Mónate en mí. Tontito. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven. Bueno, pues cuando tenga el pájaro dentro... No, no, ya está dentro, ya está dentro. Ven aquí, ven aquí. Va, va. Sube con mi hombro. Súbete en mi bicicleta. Se cae. Ven aquí, hijo de la gran puta. Bueno, mira, pues recuerda dónde lo dejé. Ahora dónde está. Se ha subido a mi hombro. Es que quiero ver si... Mientras lo tengo en el hombro, puedo escalar o algo. Es que si toco algo, se quita. Ven aquí. Ven aquí. Súbete en mi hombro. Súbete en mi hombro. Y se sienta. ¿Viste la foto que te había pasado en Instagram del rainbow? Cabrón, pero... ¿Será que te puedes acostar a dormir? Lo estoy intentando, ¿vale? Es que se suelta. Es que se suelta. Cabrón, pero ya va. Que no importa, coño. Ven. Quiero terminarse la vaina esa. Sí, ya está. Sube tú y acuéstate. Ya me acuesto. Mierda. Me está siguiendo. Me está siguiendo o tiene que subir. Tiene que subir. Es lógica. Es lógica. Si no, se muere. Ven aquí. Ven aquí, desgraciado. Ven aquí. He dejado un timón. Ahora, durante toda la partida te voy a escuchar peleando con el puto pajarito. ¿Quieres venir, cojo? ¿Quieres venir? Cara de mierda, tío. A que traigo otro, ¿eh? Me cago en todo. Estoy loco. Ven aquí. Es que estima al aleteo, tío. Con un nervioso. Súbete. Eso es. Vale. Me lo llevo. Me lo llevo en el hombro. Vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo todavía en el hombro. Lo tengo todavía en el hombro. Qué hostia me ha dado. Bueno, pues. Continúo ahora el episodio cuando deje al maldito pájaro dentro. Vale. Pues yo me cito al pájaro este aquí. Y tengo un... Mientras tanto, seguir haciendo cosas productivas. Yo... Que no soy de esa clase de gente. Y... Listo, Ernie. Puedes venir a ver el nuevo. A la verga, ¿no? Cuidado el creeper. Cuidado el creeper. No como pan y te expecto. Sabes que teníamos que poner aquí unos cuantos árboles, tío. Este queda súper bien. En plan, ¿por qué? Ah, claro. Sabes que tenía el placer también. Coger un cubo de agua y ir llevándolo. En plan... A ver, que tú a mí no me sigas. Me cago en tu puta madre. A ver si. No, no. Pero lejos, lejos, lejos. Lejos, lejos, lejos. ¡Mueres! Ya está. Eso ha llevado. Pues eso. Voy poniendo árboles por aquí. Mira, mira, mira. Ven para que veas. Ven para que veas. Estos son los que a manzanas y tal. Mira, tenemos que limpiar todo esto. Hay que hacer hasta aquí. Ernie. ¡Oh! Pues... La verdad... Está bien. ¡Oh! Con agua y todo. Demon. Me ha sorprendido aquí. Ah, para que tú veas. Ya los animalitos, si se quieren dar una ducha o algo, tienen derecho. Esto es aquí. Esto es aquí. Quítalo, quítalo, quítalo. Porque aquí nos viene un lobo y se nos pone aquí en medio y se pone farruco y nos mata a todas las ovejas. Así que no. Esto hay que ver. Ok, ya lo valleo, ya lo valleo. No, no, no. O sea, déjalo así alto, pero ya lo valleo. Y bueno, esto, mira. Esto es lo del mapa. Todo lo que hemos recogido. Hijo, hijo. Dame una de madera que te... La de madera que te acabas de llevar. No me llevo nada. Uno de... Uno de... Me llevo a distribuir vallas, creo. Toma. Sí, sí, pero exactamente te estás llevando una valla aquí. Pues eso, que hemos recorrido bastante y esto de la izquierda es como una zona que encontramos cuando estábamos volviendo, estábamos volviendo en barco porque íbamos más rápido y dijimos, a lo mejor llegamos a la casa en barco y al final no. Y bueno, pues eso. Y aquí estaba plantando unos cuantos árboles para que crezcan porque estos son de los que te hablamos al principio, que estos estaban manzanas, creo. No estoy muy seguro, pero bueno, no te quedamos manzanas. A ver, bueno, es interesante porque aquí no tengo... No tengo trigo. A ver. Tengo que darle trigo a las estas, a ver si se han crecido ya las... Las tres del puerto. Ah, sí, aquí ha crecido bastante trigo. La puerta está a la izquierda de todo, no entiendo por qué, pero bueno, está ahí. Es lo que intento. Aquí vuelvo a plantar. ¿Qué? Nos falta un gallo todavía, ¿eh? Un gallo, una gallina, un pato, lo que sea esa cosa. Pues nos falta. Porque si no, no se reproduzca el que tenemos aquí, que está solo. Vale, ya está aquí. Esto aquí ya va a ser sanaderías, porque si no, voy a plantar todo el trigo. Y se va llenar todo el trigo. Ah, está bien. La me ha dado cuenta, seguir aquí poniendo cosas. Tenemos 20 de... De trigo. Mientras tanto, Demond está ahí calladísimo, chaval. Súper ocupado con su guadjala de vacas. Vaca, ven aquí. ¿Otra vaca? ¿Otra vaca? Mira, chaval, me comen todo. Ah, el pollo. Ah, no, que nos falta un pollo. Bueno, que no puedo llegar aquí, ¿eh? No, no puedo llegar aquí. Espérate. Aquí te has dejado un boca abierto. Lo sé, campeón. Oh, qué bonito que es esto aquí, la verdad. Aquí te las he dejado. Gracias. ¿Teñimos las ovejas ya o...? Ahí está. Y aquí hay un poco... Los huevos, ¿sabes que si los tiramos, los vamos tirando, puede ser que nos toque otro de estos? Otro pollo. Que aquí está tu pájaro, ¿oíste? ¿En la casa? Sí. Ya, pues lo metí. Me costó la vida, pero lo metí. Me costó toda una vida, pero lo metí. Lo que cuenta, haz más vayas, porque te has dejado aquí, bueno, al menos tres, ¿sabes? A ver cómo sirve algo. A eso voy, hijo. Y aquí, pues ya tenemos más vacas, más... Y todo el... O sea, el modo de fuego está en modo fácil, pero es que igual me muero de hambre todo el rato. Creo que es porque voy todo el rato corriendo. Y todavía tenemos pendiente ir a buscar, ¿sabes? En plan... Tenemos pendiente ir a buscar las zanahorias al pueblo, porque no tenemos. Pero ya revisamos por un lado, nos falta revisar otro lado, a ver si por el otro lado hay. Exacto. O sea, que mañana en tu episodio vamos a ir, porque ya... La burro. Los tuyos son de exploración. Los míos son de exploración. ¡Qué sucio! Mira, es que un pajarito se está bañando, un pajarito se está bañando, mira. El único pato que tenemos, o no sé qué mierda, o sea. Que no... Que no está solo. Mira, mira quién le traigo. Mira quién le traigo. Mira, chaval, la ganja de mi tío. Ya, yao. A ver, me cago en tu puta madre. ¿Quieres comerte el trigo? ¿Quieres comerte el trigo? Toma, semilla. ¿Y tú? Ven aquí. ¿Otro pájaro? Ven aquí. Ven aquí, desgraciado. Ven aquí, que quieres también semillitas. Eso es. Mira, se va a reproducir a distancia. Relaciones a distancia. Es que están lejísimos, tío. ¿Quieres sacar ese pollo de ahí? Mira, este está aquí. Y el otro está en su casa. Ven pa' acá, ven pa' acá. Creo que son gallinas, porque tienen sonido de gallinas, pero parecen patos. ¡Eh, eh, eh! Se emperó. Toma, pollo. ¡Papi! ¡Uh, mira! ¡Hoye, choye, choye! ¿Estás bien? ¿Has cenado? Oye, poñito, ¿quieres comida? Sí, ¿quieres comida para que quede? Eso es. Pues mira. Ya me parece muy bonito como queda este lugar hoy. Aquí se va a esconder por si llueven. Vamos a poner antorchas porque a lo mejor se esconden los monstruos también. Porque se generan. Oh, bueno. Que por eso tengo toda esa zona llena de antorchas, para que no... Bueno, espérate, ahora sin HUD. Pongo 40 antorchas donde no es. Y la quito. Mira, estaba bien, la quito. Hola. Ve poniendo antorchas. Yo me piro de aquí. Y ya vemos... ¿Cómo voy a poner antorchas si no tengo hijo? Sí tienes. Qué pesado que eres. Que sí que tienes. Mira, toma. Mira el agua. Mira el agua. Mira cuántas tienes. Hola, chaval. Tío, estás... Por eso. Joder. Pero ¿cuántas antorchas tienes? Demon, tío. Demon, demon. Joder, demon. ¿Cuántas antorchas tenías? Hijo, ¿qué estás haciendo aquí? Esto no habría que aplanarlo. En plan, para que quede bien el lago este. No, no. Yo quería el lago así. Y según mi siguiente a eso. ¿Qué estás haciendo con esta lana? Ah, salir de aquí. Salir de aquí. Bueno, enlazado ahí. Ah, y quita esa... Sí. Ah, y quita esa... Y esto por aquí. No ves que el nana en este universo es perfecto. Así que... Así como quedó, está bien. Ya está, ya está. Es una lección de vida. Tienes que coger una pala y hacer el caminito este... O sea, tienes que añadirlo un poco más. Extenderlo hasta donde llega la arena. Ya me está silbando el pajarito. Es que qué mono, Chris. Qué mono que es. Hijo de la gran puta, pero qué mono que es. Baja el mapa aquí, porque si no... Me lo que lo perdemos. Aquí están las dos balsas. Y... Sigo teniendo pan. Pero de verdad, creo que soy el que más come de los dos, tío. O sea... Ah, y aquí tenemos un cico de diamante. Sí. Este bien está tocado. Que ya tenemos que ir también a la mina a conseguir más oxidana, porque es lo que ha conseguido el demon, ¿eh? O sea, cinco oxidana. Le dije quince, cogió cinco. Así es, demon. A veces se consigue menos de lo que uno espera. Así es la vida. Eh, lecciones de vida, con demon. Vale, pues... Ya no sé qué vamos a hacer. Ah, claro, el tinte, tío. Me he bajado y he vuelto a subir. Y no he hecho el maldito tinte de mierda. Que ya estos putos animales me tienen la cabeza vuelta loca con tanto chillido. Claro, por eso lo construimos tan lejos. Que ellos pienso en todo. Ojo, que no hay carbón. Eso no había pensado. Ah, sí, sí, ahí sí. ¿Será que sí? O la puerta abierta se escapa. Sí. Dejémoslo para ver si se quieren ir. Que no se quieren ir. Ah, no, esto no va aquí, ¿no? Si no se quieren ir, probémoslos a ver. Deja la puerta abierta. Que no quieren, que no quieren. Están disfrutando aquí con nosotros como nunca en su probabilidad. Y una base roja, esa es. Vale, pues tengo tintes. ¿Quieres tintar las ovejas? Nada. Bueno, si tú quieres, hazlo. Vamos a tintar las ovejas, venga, acompáñame. Mira, ¿ves? Por aquí tenemos que hacer un caminito. Estos están torchas, porque... No sé, quedamos. Voy. Que no hace falta ahora mismo. Vale, chaval. ¿Cómo quieres las ovejas, eh? Se nota. A ver, esta oveja verde, ¿no? Mira, te va a dar la mitad de los tintes. Te va a dar las amarillos. Y el rojo. Y va a tintar dos verdes. Esta verde. Y... Esa que está ahí atrás. Esa que está ahí atrás. Tiene cara de que quiere ser verde. Esta que está aquí. Esta que está aquí. Mira. Verde. 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 Verde, hija puta. Verde. Pues tú, querías ser verde. Pinta las ovejas de amarillas. Deja una blanca, suelo. Si ves que tienes más tintes amarillos que ovejas, pues déjala así y dejas una blanca. Y tienes que pintar siempre... Ah, vale. Sí, ya. Pinta la roja. Ya, ya, ya. Por aquí... Vee... Esa última que queda, no la pinte. Sí, esa deja la blanca y está. A ver, el trigo lo he dejado arriba. Pero tampoco se iban a reproducir. Y aquí tenemos cubos de leche también. Porque tenemos las vacas. Bueno, que bien, ¿no? Bueno. Ya está. Tenemos cubos de leche también porque tenemos vacas. Y en un futuro filetes, pero que no se lo diga nadie, vamos. Esta gente lo sabe. Y bueno, creo que hasta aquí el episodio, ¿no? O sea, os he llegado a un poco mal gallo. Lo que seguramente viene en el próximo episodio es un camino ahí todo bien hecho, bien realizado. Aquí Demon se lo ha sacado con esta construcción que se ha hecho aquí. O sea, yo no lo estaba viendo al principio, pero me ha gustado al final. Y pues vamos a hacer el camino, vamos a ponerlo aquí todo con luces. Para que no vaya a ser que... O sea, no está. Que le iré de hombre ahí en el medio. Estoy aquí haciendo mis cosas. Y pues eso. Que nos vamos a dormir. Aquí con nuestro papagayo. Con mi papagayo. Este follo, y el tuyo. Y ya está. Hasta aquí lo piso. Menos mal que no es mío. Hasta luego. Hasta luego.